Una mujer de apellido Murcia, de 27 años, fue capturada en horas de la noche de este lunes luego de una persecución por parte de oficiales del Grupo de Apoyo Operacional y efectivos de la Fuerza Pública en Pérez Celedón. La alerta inició en San Francisco del distrito de Pejiballe, cuando reportaron el asalto a un taxista por parte de una mujer, quien con una pistola le disparó en el hombro. Al desplazarse hasta el lugar, los oficiales fueron abordados por otra persona, esta vez un motociclista, que les informaba sobre el robo de su moto por parte de una mujer, quien le disparó en la cadera. Debido a esto, la Fuerza Pública coordinó cierres de carretera y más oficiales se desplazaron para dar con la sospechosa. Fuerza Pública en Pérez Celedón, que les informa que tiene una detonación o un impacto oval en su cadera y que le habían robado su moto. Entonces, se resguarda la integridad física del señor, se pasa la información a todas las unidades del cantón, se realiza un dispositivo. Ya en el transcurso de los minutos también se logra ubicar al señor conductor del taxi, dando la misma información que una femenina. Lo abordó en el sector de San Isidro, le solicitó un traslado hasta el sector de Pejiballe. Ya estando en la zona, le intenta robar el taxi y también le realiza una detonación impactándolo. Dos alertas más ingresaron a la policía en la que le reportaban que en la plaza de Pejiballe una mujer amenazaba a varias personas con el arma de fuego y luego en el barrio Naranjos del distrito de Platanares. También una mujer andaba con una pistola. Los oficiales divisaron a Murcia, quien al ver la presencia de los policías, huyó a gran velocidad por las calles y caminos internos, hasta que en las juntas de Pacuar, en el distrito de Daniel Flores, la prendieron. En el camino, la sospechosa lanzó el arma de fuego, la cual fue recuperada al igual que la motocicleta. Entonces ahí se realizan varios dispositivos en la zona. En el sector de Mallejones se logra divisar una moto conducida por una joven con las características correspondientes a la situación que se había presentado en Pejiballe. Se le da un seguimiento, ahí llegando al sector de la Junta de Pacuar, por el bar Criollos, ahí logra observar uno de los oficiales donde la joven tira lo que en la apariencia se dice como un arma. Ya después del puente, antes de llegar al sector del antiguo matadero, ahí se estaba haciendo un control. Ahí ya la joven venía en alta velocidad y derrapan esa vuelta que ya es conocida por las situaciones que se han presentado. La mujer de solo 27 años traía la moto robada cuando fue detenida por las autoridades. Se hace la prevención de la misma, se asegura su integridad física, la misma traía la moto que había sido reportada como robada. Se realizan las coordinaciones con fiscalía, se interponen todos los accionarios policiales para poder realizar el trabajo que competía a fuerza pública. Este caso asombró a muchos, pues la mujer actuó sola, robando un carro, una moto e hiriendo a dos personas. Es un caso poco visto en Pérez Celedón. Según lo que indican los afectados, sí, la joven hizo el accionar sola. Ella se movilizó, hizo todo el traslado desde Pejiballes hasta la Junta de Pacuar sola. En un momento, según informaciones que llegó, que eso es muy importante para nosotros, al sistema 911 ingresaron llamadas de alerta, donde la avisaron por el sector de Naranjo y que se movilizaba hacia el sector de Platanares. Entonces eso fue muy importante para que de verdad se lograra la prevención de la misma. En este caso, para muchos pasará a la historia. Se desconoce si la mujer estaba bajo la influencia de alguna droga. No, hasta este momento no recuerdo ningún caso que se hubiera presentado donde una joven realizara un tipo de acción como la que realizó esta muchacha. Cuando yo la observé, ella estaba, por la situación del derrape y la situación que venía viviendo, ella estaba un poco alterada, pero en sí no podría decirte si se estaba tomado o con alguna situación de algún tipo de droga. Murcia fue trasladada a la Fiscalía de Pérez Celedón para el debido proceso.